¿Cómo se dio la eliminación? Creo que a mí hemos tenido una muy buena reacción empezando el segundo tiempo, me parece que el segundo gol fue como un balde de agua fría que no nos cayó nada bien, teníamos el control del partido, teníamos las llegadas, pero bueno, es parte del fútbol, es parte del aprendizaje y ahora nos toca aprender de esta manera, nos toca asimilar esta eliminación. Y contemplando y teniendo en mente que si sigo al frente del equipo, obviamente tenemos que venir con otra mentalidad y sobre todo con más hambre y con más ganas de seguir creciendo y trascendiendo. Bueno, vamos a hablar con la directiva, vamos a analizar algunas cosas, algunas cuestiones que tenemos que ver junto con la directiva, yo estoy con toda la disposición, pero vamos a ver qué es lo que se decide, lo que se define en estos próximos días. Bueno, pues la verdad yo, estamos tranquilos, obviamente no, más no contentos, y eso hemos querido que este torneo terminara de otra manera, era la idea, era el objetivo que intentáramos llegar a la final y ganarla. No se dio ahora, no se dio ahora, y como te digo, estamos dolidos, ¿no? Por cómo se dio, porque siento que particularmente no sentimos que Pachuca nos haya pasado por encima, sino que más bien obviamente nosotros dejamos muchas, algunas cuestiones que hacer y sobre todo como lo comentaba, con los errores ahí que nos costaron menos errores puntuales que nos costó la eliminación. No hay nada que reprocharle, al contrario, creo que Blanca ha sido una jugadora que siempre ha sacado la casta, no solamente como lo mencionas en estos dos partidos, hoy le toca la... En este partido, bueno, se equivocó, hay que decirlo como es, pero realmente ha tenido actuaciones muy buenas también, no nos podemos quedar cortos de memoria, porque también ella ha sido artífice importante de la historia de este club en Chivas Femenil, y sobre todo en los títulos que ha conseguido el equipo, entonces, no porque ahora le haya tocado vivir una mala tarde, vamos a crucificarla, al contrario, es cuando más se tiene que apoyar y es cuando más se tiene que sentir el respaldo hacia él, y es como si la queremos hacer sentir para que salga adelante y que... y estoy seguro que va a aprender esta lección y le va a quedar muy... un gran aprendizaje para lo que viene. Disfrutar el triunfo, creo que hicimos un excelente partido, lo... lo planteamos de muy buena forma, éramos el equipo que necesitaba gol, siempre lo buscamos. Ya en el segundo tiempo, cuando nos empatan, sí nos ocupamos de... de algunos cambios, de reforzar, de... de más aire en media cancha, fue cuando entró... entró Liz ahí, y ya después que metimos los otros dos goles, planteamos otro partido, ya un poco más defensivo, tratar de jugarles al contragolpe. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen buenas extremas, sus contragolpes son fulminantes, y por eso cambiamos al 5-4-1, creo que lo hicimos de... de muy buena manera, y bueno, eh... sabíamos que podía hacer así el partido, y contento con el esfuerzo de mis jugadores.